Quiero pensar que la llamada que hiciste el martes 13 no fue real La historia se repite una vez más Te niego a creer que tú me has hecho y hoy sé a quién soy Ya no estés aquí y no tenerte nunca junto a mí Me duele tan adentro, me cuesta respirar Por favor quédate aquí un día más Si te vas, si te vas, ¿qué voy a hacer yo sin ti? Me daba tanto por vivir Y te vas, si te vas, yo continuaré por ti Toma tu fuerza por seguir Hoy ya no estará Pues entre varios años que partiste encuentro el valor Para poder cantar por fin decirte por mucho dolor Pero con tanto amor al mismo tiempo Puedo decir que recordarte me hace tan feliz Aunque te echo de menos Así es como fue Si te vas, si te vas, si te vas, ¿qué voy a hacer yo sin ti? Me daba tanto por vivir Y te vas, si te vas, si te vas, yo continuaré por ti Toma tu fuerza por seguir Me aferro a tu aliento Te siento siempre junto a mí Te llevo tan dentro Que mi luz deslumbrará por ti Siempre va a brillar por ti Me diré Me diré Oh 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 Si te vas, si te vas, ¿qué voy a hacer yo sin ti? Me daba tanto por vivir Si te vas, si te vas, no me sigo por ti Tomó tu puerta por seguir Gracias por ver el video